La noticia de hoy tiene que ver mucho con el tema de la decisión que hay en Colombia, el tema de Uribe, el tema de Uribe. Y fíjense ustedes, algunos mal hablados, es normal que hablen mal de uno, pero no me equivoqué, testigo ustedes que me oyen todos los días. Ayer les dije, ayer en la mañana les dije que Uribe iba a ser detenido, que iba a haber una decisión en contra de Uribe. Yo no quiero analizar, estamos llamando a nuestro productor, Gervis Medina. Buenas noches, buenos días, perdón, Gervis Medina. Es que no sé cómo es la diferencia de hora. Hoy miércoles 5 de agosto en Perú, estás en Perú. Gervis, estaba explicándole un poco a la gente el tema de Uribe. Yo no quería analizar el fondo de la materia porque Uribe, como todo líder, hay quienes lo odian y hay quienes lo quieren. Pero sabíamos, teníamos la presunción de que se iba a haber una sentencia en contra de él. Esto tiene repercusiones desde el punto de vista político. Gervis Medina, además de comunicador, es abogado, criminalista, además estudioso, comunicólogo y un hombre versado en la materia de la geopolítica mundial. Gervis, ¿qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético para Colombia, para América y para el mundo tratándose de un personaje como Álvaro Uribe Vélez? Adelante, Gervis. Bueno, saludos. Feliz día. Bueno, que estamos a menos tres de agosto en Huancayo, Perú, en pleno Sández. Bueno, el tema está siendo mucha repercusión en el continente porque a Uribe lo veían como el dios de ponerle fin al narcotráfico, en este caso a las FARC, ¿no? Pero hay un término que nosotros utilizamos como juristas. No podemos anegar la torpeza como de fin. Es decir, aquellos falsos positivos que se dieron en la época de Uribe desde el 2000 en adelante no se puede justificar como medio de justicia porque no sería ético. Lo propio que hizo la Corte, recordemos que uno de los mejores sistemas de justicia que tiene el continente en el colombiano, desde la salida o la muerte de Pablo Escobar Gaviria, recordemos que ha existido el Estado de Derecho. Pero, ojo con esto, que le atribuyen el Estado de Derecho a Álvaro Uribe, y eso no es así, porque el Estado de Derecho se constituye con los jueces, con la Corte, con los tribunales. No tiene nada que ver el poder ejecutivo con el poder de justicia. Para nada. El poder de justicia en Colombia es totalmente autónomo. Te digo que yo vengo de Colombia nueve meses allá estudiando ese sistema, el sistema electoral, también que me pareció muy bueno, muy avanzado. Pero no podemos atribuirle a Álvaro Uribe en dos periodos haber constituido el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho no constituye, repito, el poder ejecutivo, sino el poder judicial. Para uno es bueno, para otro es malo. Recordemos que la izquierda avanzó mucho en las elecciones pasadas de octubre, sobre todo en la ciudad de Bogotá, y allá están celebrando. Pero para otro es triste. Desde el punto de vista ético, más que jurídico, tenemos que decir de que la Corte Suprema de Justicia hizo lo que tenía que hacer y lo hizo con medios de prueba, porque para nadie es una mentira de que Álvaro Uribe utilizó unos medios alternativos criminales para lograr un sistema de justicia perfecto. O sea, tú crees que Álvaro Uribe sí es culpable de lo que se le acusa desde este punto de vista? Recuerda que en su periodo el fiscal que fue nombrado por Álvaro Uribe fue puesto en privativa libertad por el caso de los falsos positivos y varios de sus generales. Es decir, no podemos justificar hacer justicia con el crimen. Eso es imperdonable porque crea el caos. Esto es una buena enseñanza para Venezuela, porque muchos dudaban, mucha gente del oficialismo en Venezuela dudaba de que Álvaro Uribe iba a ser detenido. Yo ayer en la mañana cuando dice mi pronóstico, no, sino que uno también conoce el sistema judicial colombiano y Colombia ha dado muchas veces muestra de que funciona la justicia a pesar de que tiene falla. Ellos mismos quedaron sorprendidos porque para muchos eso es impensable que ocurra en Venezuela, pero esto constituye un buen ejemplo, una buena enseñanza o una bofetada al sistema de justicia en Venezuela, Gervis Medina. Sí, bueno, cierto. Primero yo tengo que decir de que no existe Estado de Derecho en Venezuela, en mi país natal. No existe. No existe un sistema de justicia sano en Venezuela. Todo es dependiendo del poder ejecutivo. Las órdenes vienen del poder ejecutivo. En Colombia es todo lo contrario. Se parece mucho al sistema estadounidense donde fíjate que en el caso de Donald Trump ha metido cuatro juicios y los cuatro lo ha perdido, ¿no? Y Donald Trump es Donald Trump. Él es el presidente, el hombre más grande de toda la bonita del mundo, como digo en Maracucho. Pero ha perdido cuatro juicios. Y Álvaro Uribe se ha ido escapando desde el 2008 para acá, buscando maniobras políticas y ni siquiera rindió cuenta. Entonces el sistema de justicia, aunque tarda y aunque es duro, es ley. Recordemos esa máxima. La ley es dura, pero es ley. Que políticamente no debió haber sido el fallo, la privativa libertad es otra cosa. La política es distante del sistema de justicia. Son dos cosas totalmente antagónicas. Lo que se da en política no se da en justicia y viceversa. Pero se hizo justicia. Mira, pregúntale a las madres colombianas que perdieron a sus hijos en varias de las matanzas de los falsos positivos. Para ellos sí habrá justicia. Para los políticos que acompañan a Uribe, en este caso como el presidente Duque, dice que no hay sistema de justicia. Para la FARC, que es el tema central, yo acabo de leer un tuitazo desde la FARC, donde dicen de que hubo justicia porque ellos se sometieron a la justicia. Y fíjate que es un ejemplo. No es que yo esté de acuerdo con la FARC y sus violaciones de derechos humanos, pero ellos se sometieron al sistema de justicia y entraron a la política. De todas maneras, es polémico que, como me decía un dirigente de la Guajira colombiana, que caiga preso el papá de los helados, pudiéramos decirlo usando un argot, vamos a decir, común de la gente. En todo caso, una invitación a que todos los sistemas judiciales del planeta, en este caso de América, sigan el ejemplo que Colombia está dando. Le tienen casa por cárcel y no sé cómo en Perú hayan recibido esta noticia, pero siento que esta noticia va a dar mucho que hablar y que lejos, no crees tú, ya para terminar contigo por el día de hoy, Herbie, que Colombia, lejos de sentirse mal, debe sentirse muy bien de tener un sistema de justicia que le está dando un ejemplo, una bofetada prácticamente a los demás sistemas de justicia de América Latina. Mira, te lo voy a decir por experiencia, pero que estuve en Colombia y estuve aquí en Perú y he analizado el sistema de justicia y el sistema político. Aquí en Perú estuve en una reunión donde habían unas 80 personas, todos peruanos, y piden a gritos un gobierno militarista. Yo le dije, epa, cuidado con eso. Una cosa es pedir que el diablo venga y otra cosa es pedir que llegue, ¿no? En Colombia le sucedió lo mismo. ¿Es un ejemplo del sistema de justicia? Para mí desde el punto de vista ético. Como jurista, sí, porque no está politizada la política como en Venezuela. En Venezuela llegará el momento de hacer justicia, pero también podrá suceder lo mismo. Los fuertes caerán, Dioslado, Maduro, etcétera, etcétera. Tendrán que someterse al sistema de justicia, porque la justicia no es el rédito que ellos crean, no. La justicia debe ser autónoma, sin colores y sin matices ideológicos. También la gente de la oposición, que también está señalada por cometer actos, como por ejemplo el caso del Ester Toledo, que dice no hay prueba y todo el mundo sabe que es culpable, pero dice que no hay prueba. Bueno, ya que me debiaste el tema, yo estuve en Bogotá, por allá por la plaza, unos días, y tú sabes a qué me conseguí? A ver, Tertol. Ya. Viviendo una vida que tú sabes, tú eres abogado, él también es abogado. Señores, yo quisiera vivir la vida que ellos tienen. Pero bueno, retomando el tema, el sistema de justicia gana, sí, pero como en todo sistema de justicia, unos ganan, otros pierden. Y el sistema de justicia es imperfecto en el mundo. Él tendrá que recurrir, él tiene el derecho a recurrir ante 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 la corte para eliminar la privativa o someterse al juicio o admitir los hechos y tener la ganancia de la mitad de la de la de la pena, no como tal de los casos, porque de lo que se le está acusando no es de cosas superfluas, son cosas muy serias y debe someterse al sistema de justicia. Bueno, le cae como anillo al dedo a la serie Matarife que está en YouTube. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gervis Medina. Bueno, estamos pendientes de nuestro productor nacional independiente, Gervis Medina, abogado, criminólogo, comunicólogo y especialista en temas de orden político. Colombia, Perú, de allí irá para dónde? Me dicen que para Paraguay.